¿Qué es el pacto de Rousseau? Pues, no lo sé. Creo que tendremos que volver a rehacer el pacto de Rousseau. A sentarnos con Rousseau de nuevo a hacer otro contrato. Un contrato que sea de verdad civil. Y eso significa, primero, que no puede estar regulado el ceder un cigarro aquí en esta sala. Y, sin embargo, un banco puede mandar a toda la economía de un país a las islas Caimán. El final del capitalismo, o la transformación del capitalismo, tiene que ser hacia la igualdad. Hacia que todos tengamos la misma regla. Todos. Si no, no vamos a ninguna parte. Puede ser que el mundo se funde en la desigualdad. Igualdad de oportunidades. Es lo único que me importa. Y lo único que debería importarnos a todos. Eso no significa que todos vayamos a tener el mismo dinero, todos no vayamos a tener la misma riqueza. Seguramente, que con la igualdad de oportunidades habrá algunos más ricos, algunos más pobres. Compañeros míos de colegio, con los mismos estudios que yo, con las mismas oportunidades, con lo mismo, ahora viven miserablemente. Pero, en muchos casos, ellos saben que han tenido oportunidad y que han desaprovechado. ¿Vale? Volver al origen de la idea americana de la igualdad de oportunidades. Pero de verdad. Un sueño americano de verdad. La posibilidad de empezar de nuevo y tener las mismas oportunidades todo el mundo. Es una idea muy antigua, ¿no? Muy antigua y muy primitiva, ¿no? La idea de poder empezar de nuevo, ¿no? Y creo que esa idea americana funciona.